Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados, soy semiseñor y salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser fiel. Cámbiame y hazme otra vez.